bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en youtube hola amigos soy Gustavo Caraballo de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica hoy le voy a hablar de electrónica aplicada porque un vecino me trajo un hornito entonces aproveche para hacer este vídeo veamos rápidamente el hornito tal como explique en la introducción aquí tenemos el hornito bien es un hornito en el cual tiene cuatro resistencias dos resistencias abajo como lo pueden ver estas son las resistencias bien y dos resistencias arriba vamos a ver si podemos visualizar la tenemos ahí ahí están la resistencia ve ahí están la resistencia de las resistencias de abajo y la resistencia de arriba la resistencia arriba me dice el vecino porque este es de un vecino que no funciona es si vamos a verificar si la resistencia está quemada y qué es lo que le sucede tenemos entonces acá voy a parar el vídeo para luego entonces desarmarlo y mostrarle paso a paso de cómo se detecta la resistencia y cómo se repara bien aquí tengo ya el hornito desarmado bien tenemos entonces este es una de la resistencia uno conector de la resistencia tenemos este otro que el conector de la resistencia y tenemos dos abajo vamos a ver vamos a ver a hielos también ese es el conector de la resistencia y este otro conector que lo que voy a hacer del otro extremo también está igual pero hay un puente entre uno y otro como los ven hay un puente igualmente sucede aquí abajo hay un puente para conectar es decir que esta resistencia esta resistencia cuando existe está conectada en serie igualmente que la de abajo y ambas están conectadas en paralelo que es lo primero que se debe de hacer con el tester se mide entonces a ver si tiene resistencia debe tener una resistencia baja pero tiene que medir si no mide es porque está abierta la resistencia déjenme preparar para no ser tan largo el vídeo entonces voy a buscar el tester y voy a conectar bien aquí tengo entonces conectado el tester me estoy valiendo de estos caimanes el caimán está conectado a las puntas de prueba del tester bien y aquí del otro terminal está conectado aquí a la esta resistencia estamos viendo la resistencia de arriba que es la que dicen que está dañada que tenemos 6.9 ohm vamos entonces voy a pasar la punta de prueba al valiéndome del caimán lo coloco aquí y coloco entonces este otro aquí en este terminal aquí entonces la lectura es infinita es decir está abierta esa resistencia por tal motivo no enciende vamos a probar de una vez en la de bajo bien coloco aquí en esta la de abajo coloco aquí el terminal de este y este lo bajo voy a bajar este y probamos aquí lo coloco aquí abajo vamos a ver cuánto me da aquí me está dando me da casi lo mismo 8.3 ohmios bien vamos entonces a probar esta de aquí abajo la otra resistencia de aquí vamos a mostrarlo para que puedan visualizar a ver si se puede ver ahí de acuerdo aquí está el cable rojo cable rojo la otra resistencia tenemos acá ahí está conectado en la otra resistencia y medimos aquí aquí está 8.3 porque como está conectado en serie esto está conectado en serie aquí entonces lo mismo medir acá entonces me está dando 8.3 hombres es decir la de abajo están bien pero la de arriba están dañadas voy a proceder a sacar esta resistencia para que vean cómo es por dentro bien tiene un vidrio dentro del vídeo está como una resistencia en espiral y en la que calienta en la que produce el calor voy a destaparla y entonces porque eso lo venden completo pero vamos a ver si se puede reparar sin necesidad de comprar el tubo va a durar un poco más de tiempo y dará tiempo para buscar esa resistencia como vieron ahí está la resistencia bien ahora fíjense para cambiar esta resistencia ahí tiene una soldadura especial más soldadura eléctrica especial veamos acá vean lo que están bien eso lo que están viendo es en la parte trasera en el cual tiene una soldadura especial si tiene una soldadura especial entonces hay que tener una máquina especial para poder soldar por eso entonces lo que tengo que repararla porque yo no tengo esa máquina por eso entonces lo que hago es repararla voy a introducir voy a alargar un poco el espiral de la resistencia lo introduzco en el conector y le hago un gancho para que ustedes lo puedan ver veamos la práctica bien aquí tenemos entonces esta es la resistencia que no me dio continuidad o sea debe estar abierta ya le quité los seguros los seguros es muy sencillo realmente son estas tapas especie de bolsader entonces que tiene dos aletas aquí entonces se abre y entonces se saca vamos a ver de acuerdo vamos a sacarla de este es el tubo de acá este debe estar aunque fíjense lo siguiente aquí tenemos este tubo bien vamos a desconectar este este cable para poderlo sacar completamente a ver lo están viendo si aquí saco este cable para que pueda entonces sacar mire la resistencia esta es la resistencia de esta resistencia este estilo espiral aquí está rota está rota del otro terminal voy a sacar el otro vamos a ver si se puede ver de acuerdo vamos a ver vamos a pasarme para este lado para ver si se puede sacar este terminal porque puedan visualizarlo aquí está en el terminal y aquí esta vez está roto en la resistencia calza aquí y en este terminal ve pero está roto vamos a verlo acá ve está roto se abrió bien está abierto aquí aquí debe calzar la resistencia bien entonces esto aquí esto es un vídeo este vídeo bien este vídeo refractario bien el vídeo refractario es que cubre la resistencia aguanta calor y por eso entonces puede emitirse voy a hacer el siguiente procedimiento voy a tratar de conectar esta esta punta a esa al terminal respectivo eso es esto es cerámica bien por eso que aguanta calor entonces voy a tratar de hacerlo de empatarlo y luego ya para el vídeo y luego continuó para no ser tan largo esto como les dije esta resistencia hay algunas resistencia o los conectores que tienen tornillos es mucho más fácil cambiar la resistencia por esta sal viene soldado por eso entonces no me atrevo a cortarlo porque no tengo la máquina para soldar eléctricamente este que quede fijo porque no se puede soldar con estaño porque estaño se funde la temperatura es muy alta acá pero entonces lo que hice fue hacer eso el gafio para poderlo agarrar bien ahora pasamos entonces a probarlo vamos a probar entonces la resistencia de arriba y la resistencia de abajo para que puedan visualizar la obra primero y vamos a verla en ohmios para que vean ahora cómo está midiendo ahora esa resistencia hemos terminado entonces ya la reparación de la resistencia esta es la resistencia que estaba dañada bien entonces vamos a medir primero como está conectado esto está en serie de corte el mismo hay un puente entre acá acá puede entonces medir esta resistencia voy a conectar primero esta resistencia a ver qué res bien me da entonces 10 puntos a ver vamos a colocarlo bien para que me dé una buena lectura aquí está 8.2 bien pero como está conectado lo mismo entonces vamos a medir la resistencia que antes estaba como infinito tenemos acá lo medimos y me da 18 es decir está bueno vamos a medir esta manera de una vez la de abajo paso esto al común de acá a este común bien es el común y vamos a medir la de abajo pedimos de abajo entonces saca esta terminal acá de este abajo nos da entonces 9.10 bien y aquí entonces voy a medir la otra y me da 10 también bien ahora la resistencia están correcta ahora voy a cerrar todo esto no vamos a probar entonces ahora la resistencia para ver si encienden o no enciende bien voy a enchufarlo y entonces vamos a conectarlo como vieron entonces la resistencia es mayor la resistencia ahora de esta es mayor bien pero vamos así se sirve para un tiempo determinado mientras se consigue esta resistencia repito si se va a cambiar todo completamente resistencia con el vidrio de cuadros vidrio refractario entonces se tiene que es tener esa máquina para poder soldar al menos que se le arregle entonces se lo ponga como tornillo como algunos hornitos lo tienen bien el reparador rito que tienen tornillos para poder hacer pero esto la tienen soldado entonces no se puede hacer veamos ahora la práctica el final para ya está reparada para que ver si se aprende la resistencia térmica hacia abajo y la resistencia térmica de arriba veamos a la parte tenemos el horno ya entonces conectado vamos a activarlo bien vamos a activarlo y vamos a ver la resistencia vamos a ver aquí a ver si las resistencias empiezan a calentar es decir se van a poner roja la de arriba y la de abajo porque lo pusiera aquí está colocado en vez que decir horno el horno entonces vamos a ver si empieza a calentar tarda unos unos segundos en calentar aquí comenzó a calentar dejemos apagar las luces para evitar esta manera y se está viendo la resistencia de abajo están funcionando vamos a ver la de arriba ahí están la de arriba también están funcionando es decir ya está reparado el horno así de esa forma pueden reparar ustedes la resistencia provisionalmente bien esto le va a durar un tiempo hasta que consigan la resistencia como tal el conector completo porque eso ya lo ven no lo venden la resistencia antes y ahora viene el conector completo y entonces pueden solucionar el problema provisionalmente le dicen al cliente se está reparando alguien para para alguna persona le dice le dice le explica al cliente que la van a reparar de esta forma y que luego entonces cuando consiguen la resistencia en lo que hacen es reponer hasta aquí la clase de hoy espero que les sirva de orientación si ustedes tienen unos minutos o están trabajando en el área que uno mito y no se consigue esa resistencia bajo la circunstancia que vive el país realmente conseguir repuestos eléctricos eléctricos es difícil o electrónicos bien por ello entonces le enseño esto para que tenga entonces un paliativo la solución pero se lo tiene que informar al cliente eso sea siempre honesto informe a los clientes que lo que van a hacer le va a funcionar un poco tiempo más para entonces esperar a ver si se pueden conseguir o no conseguir la resistencia por eso resistencias internas antes de la vida hace años atrás la vendía fui a buscar esta resistencia dijeron que ya no las hay sino la venden completa todo con el conector y todo conector de cerámica y todo bien repito tiene que hacerse ese trabajo si si no se tiene la máquina o no corten en nada ni traten de soldar nada porque eso está soldado eléctricamente como siempre entonces les digo si les gustó denle un like y suscríbase y le da a la campanita para que youtube le avise cuando voy a montar o cuando monte un nuevo vídeo esperamos que le haya gustado la clase de hoy este es su canal de electricidad estudios y prácticas eléctricas eléctricas efe acto a una próxima clase ah 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 ah